Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de ¿Qué es lo que hace este mod? Cambia la apariencia de los Vegars y agrega animaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.